¡Más Croix! ¡Más Croix! ¡Más Croix! Quiere robar, no lo logra, sigue el juego para Treburco Balón alto, buen tackle por parte de St. Jones Treburco que está haciendo lentos esos balones St. Jones que está presionando con la defensa Nuevamente con mucha presión sale el 9, entrega un balón azaroso Se complica y parece que hay un no-con Es no-con y no-con Va a ser scrum para el equipo de St. Jones Primero no-con de Treburco, después no-con de St. Jones Se cobra la primera falta Recordamos próximos partidos categorías juniors Cancha número 2, Greyhouse Rain Cancha número 3, Treburco, St. Jones Cancha número 1, British versus Juan Gabriel Y cancha 4, Danastet, Valle Norte, Resubuelo Es scrum para el equipo de St. Jones Ingresa balón, sale el balón ya, está libre Va con los tres cuartos El 10 que juega la personal Un offload, tackle doble, bueno por parte de Treburco Un rack lento Son más afuera los jugadores del St. Jones Pisa para adentro, impacta Se le entrega al último, buen tackle por parte de Treburco Quería llegar a la punta del equipo de St. Jones Abriendo el 9 Busca el contacto, se lanza adentro del ingol Y es el primer try del partido Cinco puntos a cero Va ganando el equipo del St. Jones Y esperamos la patada de conversión Árbitro, cancha número 3, por favor Tomar el partido Árbitro, cancha número 3 Tomar el partido ¡Bien, St. Jones! Esperamos a la patada de conversión A ver si se suman dos puntos más para el equipo de St. Jones Jugadores que viajaron desde Concepción Desde la octava región Tribunco, por favor, cancha 3 Colegio Tribunco, cancha 3, por favor Alguien tiene que decirle al locutor que ya comenzó el partido Que ya está el árbitro y ya está Tribunco Y esa patada me parece que se iba desviada El marcador queda 5 a 0 ¿Sí pasó? Va Pasó la patada, el marcador va 7 a 0 Buenísimo 7 a 0 va ganando el equipo de St. Jones Ya estamos en la mitad del primer tiempo Patea el equipo de Tribunco Percibe complicados en St. Jones Sí, no con balón para atrás Bueno, el daming Pisa para adentro Buen handoff Tenga balón Endereza la carrera Buen pase Se lanza la carrera Es bueno el juego de St. Jones Cómo avanza el jugador Imparable Y es strike para el St. Jones Un aplauso a la tenacidad de Tribunco Que lo buscó igual Vamos a hacer la mano ahí Excelente ejemplo de fair play El marcador ahora va 12 a 0 A favor del St. Jones Mucho gozo Mucho gozo Buena patada me parece No vi que levantó la bandera Pero se veía buena El marcador iría 14 a 0 A favor del equipo de St. Jones Mucho gozo Bueno la recepción del equipo de St. Jones Y ahora se lanza A la carrera La personal el 10 Avanza bastante en metros Y ahora entrega El fober que va hacia adelante Ahí tackle y ahí rack Jugando por el lado corto de la cancha Con mucha gente El equipo de St. Jones Jugando a la mano En velocidad Es bueno lo que hace St. Jones El win que se iba por la punta Alcanza a dar el offload Muy bueno Luego el juego del St. Jones Alcanzó a llegar al ingolo Le faltó un poco Parece que lo sacan de la cancha Los jugadores de Trebulco Y tendrían un line out ¿Qué pasa? No Lo haces Estaba 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 Se viene el line-out del equipo de Trebulco. ¿Cómo la roba St. John's como si nada? Juego para el equipo de St. John's. Va a buscar ahí el mismo lugar donde estaban atacando, donde estaba el line. Aún malo nazaroso ahí, cuidado con esos offload. Y está ingresando a Lingol, lo saca la defensa de Trebulco. Transmitiendo balón el equipo de St. John's, balón que pica en el pie del jugador. Me parece que hay un no-con ahí. No hay no-con, sigue el juego para St. John's. Y se marca nuevamente otro try para el equipo de St. John's. Marcador que va 19 a 0 a favor del equipo penquista. Esperamos la patada de conversión. Le damos la patada. Y esa patada se va a desviar. El marcador se va a mantener 19 a 0 a favor del equipo de St. John's. ¡Suscríbete al canal! 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 Patea el equipo de Trebulco Con bote va a recibir al equipo de St. John's Transpity descarga rápido Es un salteo hacia la punta Pisa para adentro Saca uno El segundo que lo toma Y lo danza al piso Y lo termina sacando de la cancha Ha tocado la línea y es fuera Trebulco que nuevamente gana un line out Con su defensa Veamos si esta vez son capaces de mantener la posesión Desde la formación fija Cancha de número dos Cancha de número dos Cancha de número dos Tomar el partido Estamos muy atrasados En cambio Advierte St. John's que está levantando antes Nuevamente St. John's robando balones en el line out Ha sido un partido parejo para el equipo de Concepción Y acá comete Nocón Está jugando con ventaja de Trebulco No hay ventaja Hay solamente un scrum para el equipo de negro Y acá comete Nocón Se va a repetir el scrum Y esta debe ser la última de primer tiempo El balón que sale finalmente para el equipo De St. John's Nuevamente recuperando balones desde las formaciones fijas El equipo de Concepción Buena la carrera de la media luna que hace Aquí el último hombre El que viste la 10 Y se lanza de piquero para marcar Nuevamente otro try para el equipo de St. John's Marcador que va 24 a 0 Y se le da tan popular Y se le da tan cronos Y se le da tan bonito ¡Es gracia! Y pasa la patada el marcador que termina parcialmente 26 a 0 a favor de St. John's. Va a comenzar el segundo tiempo, a final de plata esta jornada ABS en Mantagua. 15 a side y gana parcialmente el equipo de St. John's 26 a 0. Patada muy precisa por parte del equipo de Trebulco, me parece que forzaron aquí un... Ah no, no pasó a las 10 la patada dice el árbitro. Estaba demasiado al filo de las 10. No pasa y va a hacer Scrum para el equipo de St. John's. Scrum para el equipo de St. John's. Hacia acá al 9, va a transmitir. Es una patada para que vayan a buscar los tres cuartos, una patada cruzada, larga patada. Y va a salir por el lado después de los botes, muy buena patada por parte del equipo de St. John's. Va a ser un line-out para Trebulco, de espaldas a swing goal. St. John's que ha estado bastante certero en las formaciones fijas, veamos si también logra robar esta. Ya ha robado dos line-outs y hasta un Scrum. Se viene el lanzamiento de Trebulco. Esta vez es de Trebulco el line-out. Tienen que salir de sus 22 ahora. Frente a St. John's que no ha parado de proponer. Bueno, la presión que ejerce St. John's. Se le ve complicado a Trebulco sin poder salir de sus 22. Hay una intersección por parte de St. John's. Uff, error garrafal por parte del equipo de Trebulco. Acabaron. Acabaron de tener ahí, marcar de irse con 5 puntos en contra por un pase. Un poco cuidadoso al lado del ingol. Y también ahí la astucia del equipo de St. John's. 5 puntos más, el marcador va 31 a 0. Final, séptimo. Danastel, Valle Norte versus Maccay. Al viento del señor Máximo Justicial. Partidos a jugar. Una vez terminado estos encuentros. Y es buena la patada. 33 es el marcador. Parcial de este partido. A favor del equipo de St. John's. A favor del equipo de St. John's. Cuatro. Todo el equipo de St. John's. Comisios. Patea el equipo de Tebulco Recibe sin problema a St. John's Tacle ahí que le llega a quien descargaba Pavarón a piso No hay no con Sigue el juego para St. John's Tiene que generar ahí compromiso por parte de la defensa Y en el duelo Gana el equipo de St. John's Entrega un offload complicado Ahora un pase de Revers Sigue transmitiéndose al lado Rejuego para el equipo de St. John's Van a hacer otra punta Hay un corte limpio Nuevamente hacia afuera Y este balón que la toma con el pie Complicado ahí Poco fluido Pero no hay no consigue el juego para el equipo de St. John's Van a jugar desde el rack Transmite Buen juego a la mano que tiene el equipo de St. John's Ahora que están en la punta y son más para jugar Sela personal Ganó la carrera el número 14 Es el número 11 Perdón el que va a marcar este try para St. John's Y con esto el marcador estaría quedando 38 a 0 A favor del equipo de St. John's Gracias Yes Me parece que es buena la patada No vimos bandera pero pareció haber pasado la patada El marcador iría ahora 0 a 40 ¿Era el 11 o el 14? ¿Era el 11 o el 14? ¿Era el 11 o el 14? Era el 11 Ah, era el 11 Si, si ¿Cómo fue? ¿Está ahí? Muy bien Oh ¿Te andabas pelando Darío? Ah ¿Te andabas pelando Darío? ¿Por qué? Porque te esperó Que te esperó que no llegue hasta el bus No, bueno Si salí tarde de la pega No me soltaron Ah Así que... Comeré, pues Comeré Sobre todo que eres solo Si llegas como a la... Casi a la 1 Más vale tarde que nunca Buena la patada de Trebulco Recibe St. John's en sub-22 Y va a jugar por el lado corto ahí por donde mismo recibieron Jugando a la mano Ahora busca el contacto Zafa 1 Zafa 2 Zafa 3 Y también al cuarto Quinto Se los pasó a todos el jugador de St. John's Y marca un try El equipo de St. John's que no para de marcar tries Marcador ahora va 45 a 0 Esa patada... La última patada pasó, ¿verdad? Es que yo vi que pasó pero no levantaron bandera, por eso... 45 a 0 Va ganando el equipo de St. John's frente a Trebulco Coronándose con la plata prácticamente ya Quedan menos de 5 minutos de partido Y la patada de conversión... Esta no pasa... El marcador es el partido El marcador se queda 45 a 0 el marcador y el árbitro que ha decidido terminar el partido 45 a 0 ha ganado el equipo de St. John's coronándose con la plata de esta edición del ABS 15 Aside. Como es tradición se hace acá al túnel al final del partido como muestra de respeto y Sportmanship, actitud deportiva.